Fue muy duro y me prometí a mí misma en la vida, vuelvo a viajar solo. La conclusión de todo es que este viaje me quedó grande. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Juliana Danza y creo que este va a ser de los videos más difíciles y personales que voy a hacer. Como saben, estuve en un viaje de casi un mes donde estuve en Asia y les quería contar por qué este viaje fue tan difícil, por qué siento que no ha sido de mis viajes favoritos y cómo me sentí emocionalmente. Desde que empecé a planear el viaje fue un poquito abrumador porque tenía que pensar en demasiadas cosas, en hoteles, en vuelos, en actividades. Entonces creo que no plané tanto, además que estaba terminando semestre, estaba pasando como por un momento también raro en la vida. Antes de viajar siempre es normal que me dé crisis, me da sustico, es más, acá atrás ustedes ven ese mapa, les voy a mostrar por acá una foto. Me tocó escribir en la pared con Sharpie si puedo porque tenía susto. Yo me fui relajada, ni siquiera estaba emocionada, me fui normal, tranquila. Llegué a Amsterdam todo súper bien, yo les puse un video de Amsterdam por aquí, también se los voy a dejar, de cada ciudad les he dejado video y resumen, pero solamente como del lado turístico. Desde el momento en el que yo llego a Dubái, algo pasó dentro de mí, yo pise esa ciudad y se me revolvió la cabeza, la vida. Fue muy extraño porque yo desde el vuelo, yo venía desde Amsterdam súper bien, estuve en Turquía a una escala, volví a Dubái y yo desde que me bajé del aeropuerto, algo se me revolvió. Y la empecé a pasar muy mal, me daba muchísima ansiedad, pero así ataques horribles, lloraba a día de por medio cuando llegaba al hotel y sin explicación, me sentía súper súper mal. Adjunto evidencias, sí, yo soy de las que me tomo fotos y videos llorando para acordarme de eso que pasó, porque una vez ya es feliz y se le olvida todo eso, pero no, entonces acá les quiero mostrar. Si alguien tiene alguna explicación sobrenatural para esto, me dice, pero la sensación era de vulnerabilidad. Todo el tiempo y no tiene mucho sentido porque Dubái es una ciudad muy segura, a mí no me iba a pasar absolutamente nada allá, pero me sentía pequeña, me sentía vulnerable. Todo era muy grande y me sobrepasaba, entonces no estaba encontrando las sensaciones que yo busco cuando viajo. El Burj Khalifa, sí, wow, el edificio más grande del mundo, pero ¿y qué? No tengo con quién compartir esto, entonces no tiene sentido. Me sentí muy sola todo el tiempo, ya es donde yo me cuestionaba. Yo he estado en muchísimos lugares del mundo, he viajado mucho y yo nunca me había sentido así. Ya he estado en Europa varias veces sola y he sido muy feliz, plena del último viaje a Portugal. Ese viaje fue maravilloso, me sentía increíble. A Brasil me fui dos semanas completitas sola, no me aburrí casi, me sentía súper bien, entonces mi pregunta es ¿por qué me siento así? Nunca en este viaje de casi un mes sentí un momento de plenitud, eso es donde uno dice, wow, increíble, me siento tranquila, en paz, feliz, lo hice, lo logré. No, nunca me sentí así. Este viaje lo disfruté mucho, me encantó conocer, explorar, pero momentos donde me haya sentido verdaderamente feliz, muy pocos, uno de ellos, un día que sí fue muy feliz en Dubái, fue el día del desierto. Fue el único momento que me sentí como, uy, qué rico vivir. De resto me sentía mucho en modo supervivencia y a mí no me gusta estar en ese estado. Y aquí es donde llega la culpa, me sentía súper culpable porque no estaba siendo súper feliz como siempre. Y me decía a mí misma, estás cumpliendo un sueño, esto es lo que más quieres en la vida, viajar, lo tengo absolutamente todo para ser feliz y me encuentro en esta situación. Eso me hacía sentir peor porque aparte de la sensación rara que ya estaba teniendo, la ansiedad, sentía la culpa y la frustración de no estar disfrutando como yo pensaba que lo iba a disfrutar. Todos los días levantarme era un reto y aún más porque yo no tenía nada planeado, entonces a veces simplemente al salir ya del hotel miraba qué era lo que iba a hacer porque con tantas cosas en mi cabeza se me era imposible planear todo día por día, sino que yo el día que iba, iba mirando qué hacía. Y si ustedes me siguen en Instagram y me siguen desde hace rato, yo creo que eso se me nota cuando no estoy siendo tan feliz en un lugar porque yo cuando estoy en Brasil, en Portugal, ahí mismo también me cambia el físico, me cambia la manera de hablar, todo. Y estando pues en este viaje creo que se me notó bastante que no estaba siendo tan feliz. Y el punto es que me fue súper bien, no me pasó absolutamente nada malo, no tuve ningún inconveniente, todo salió así derechito como tenía que ser, con los ángeles, con Dios que siempre me protege, entonces no es que me haya pasado nada malo en específico, nada, absolutamente nada, todo pasó súper bien. Y algunas noches lloraba inconsolablemente y le pedí a Dios que me diera respuestas porque no entendía qué era lo que me pasaba. Y me prometí a mí misma en la vida, vuelvo a viajar sola. Todo esto tuve bastantes citas con mi psicólogo y logramos llegar a conclusiones que bueno, ya ahorita les voy a contar. Y es que se me dificulta mucho expresarle esto a mi familia y a mis amigos porque lo que uno piensa, lo que uno cree que le van a decir es que, o sea, eres una malagradecida teniéndolo absolutamente todo, estando en otro lugar del mundo, en Dubái. ¿Cómo vas a estar triste? Y muchas personas, no sé, aquí que me están viendo se lo podrían preguntar como... ¿Cómo es posible? Pero sí, sí es posible y está bien, pues no pasa nada. Ya llegó el día que me iba de Dubái, iba para el aeropuerto y me pasó algo muy maluco que me puso emocionalmente aún más inestable. Y es que yo estaba en una de las salas VIP, estaba comiendo normal. Todavía faltaba una hora para que saliera el vuelo cuando me apareció de que en una de las pantallas yo iba para Manila, en Filipinas, a hacer una escala. Me aparecía, dizque, último llamado para el vuelo. Y yo así como que... ¿Qué? Entonces me tocó salir corriendo, corrí horrible por todo el aeropuerto para llegar a la puerta. Llegué, yo eso se nos conté en TikTok, que me cobraron la maleta, por eso no hay problema. Llegué al avión, el avión era de esos aviones que uno no se puede ni recostar la silla, que no tiene pantallas, que no tiene nada. Era un vuelo de 10 horas, me había tocado en la mitad, ya sabía que iba a estar bastante incómoda y tuve un desborde emocional terrible. Abrí la app de notas para escribir más o menos lo que sentía, porque tal vez eso me ayudaba a clarificar la situación y mis pensamientos. Y lo que sentía era un dolor profundo, profundo, que no entendía. O sea, como si me hubiera muerto alguien. Y lloré por ahí dos horas de esas 10 horas. Qué pena, perdona los dos extraños que tenía al lado, porque estaba llorando así como... Era así atacada, así todo el drama. Y bueno, afortunadamente logré dormir poquito, pero para yo, pues que casi no duermo en los aviones, logré dormir. En Hong Kong la cosa mejoró un poco, no tanto. Y cuando supe que había algo dentro de mí que no, fue cuando fui a Disney. Porque pues Disney es Disney lo más increíble del mundo. Y que ese es mi sueño de niña, que no es la primera vez que voy. Pero igual estando allá me sentía como... Como así, como que sí, es Disney, pero ese es sin sabor. Como que, bueno, ¿y ahora qué? Añadiendo que estuve sometida a situaciones de estrés con los transportes, con el hotel, que tengo que llegar a tal lado. Entonces todo eso genera ansiedad, preocupación y no colabora, no ayuda. Y venían también los pensamientos de que no quiero estar aquí sola, quiero estar con una pareja, un novio que pueda resolverme todas estas situaciones. Y yo solo tener que ser bonita y ya, no tener que preocuparme por nada. Llegué a Tailandia, ya la cosa cambió un poquito, me sentía mejor, es un país más amigable en todos los sentidos. Entonces me sentía más tranquila, tuve unos días buenos. Y un día allá en Phuket, que me fui a hacer las uñas, porque yo me había ido con Semi desde Colombia, ya las tenía feitas. Entonces fui a un spa de por allá, me dio un ataque de ansiedad, o sea, mientras ella me estaba haciendo las uñas. Y no, fue horrible, porque no me daba como mucha pena decir como que para o bueno, me voy. Entonces fue un momento súper incómodo, ella me preguntaba, ¿estás bien? Porque la mano me temblaba, entonces ella no podía como hacer bien su trabajo. Y nada, al final, pues todo bien. Y todo esto me pasó estando supremamente cómoda, pudiendo gastar en hoteles lindos, comiendo bien, sin pasar ninguna necesidad. Ya en Bangkok también estuve bien, solo una vez que me tuve que devolver al hotel, porque me fui a unos centros comerciales, me fui a montar en un barco, y hubo un momento que me sentí como atrofiada, que no me estaba funcionando bien el cerebro, y ya me devolví. La conclusión de todo es que este viaje me quedó grande. Y me duele decirlo, porque eso va directo al eco de que soy capaz con todo y que puedo con todo en la vida. No, este viaje fue durísimo, porque después de los otros viajes que había hecho, regresaba siempre sintiéndome invencible. Le me decía a mí misma, wow, qué orgullo, pudiste con esto, si eres capaz con esto vas a poder con mucho más. Pero de este, al contrario, ya que sintiéndome muy débil, vulnerable y diciéndome, no lo vuelvo a hacer. Aprendí que este tipo de viajes no son para mí sola, y a este tipo de viajes me refiero que es al otro lado del mundo, el continente asiático no es para mí sola. Que hay otros lugares que sí son para mí sola, como los que ya he ido anteriormente, que he sido demasiado feliz, pero este no. Y que no tengo la necesidad de cada vez irme más lejos, cada vez irme por más tiempo para demostrarle al mundo, o para demostrarme a mí misma que soy valiente, que si puedo. No, no hay necesidad de ponerme a mí misma en esas circunstancias. Y esto yo ya lo sabía, pero una vez más constato que la vida en compañía es muchísimo mejor. Este viaje acompañada hubiese sido completamente distinto. Y este viaje me enfrentó a realidades muy fuertes. Me enfrenté conmigo misma y con mi soledad, porque era yo conmigo 24-7, con mis pensamientos, luchando con todo eso que me decían que no puedo, que no voy a ser capaz. Y sufrí en carne propia todo lo que significa hacerse cargo de uno mismo en todos los sentidos. Fue como estrellarme contra un muro para entender que hay cosas que simplemente no son para mí. No me arrepiento, todo lo contrario, muchísimo que aprender. Y desde que llegué me siento muy rara, diferente, como si fuera otra persona. La manera de ver el mundo me ha cambiado un montón. Y no es eso de que volví siendo mejor persona transformada. No, simplemente diferente. Estoy muy, 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 muy diferente de cuando me fui. Esta experiencia tiene aún mucho por enseñarme. No quiero desanimarlas a viajar solas, ni mucho menos. Yo seguiré viajando sola, no tan lejos, no a Asia, no a África. Seguiré aquí en América, en Europa, mientras vamos encontrando personas en el camino para hacer estos viajes más grandes y más largos. Y todo lo que les mostré, les dije, las experiencias tan maravillosas que tuve, que les pude mostrar en otros videos, en fotos, no quiere decir que son falsos. Eso lo viví. Fui feliz por algunos momentos. Tuve experiencias muy lindas. A mí me encanta conocer el mundo. Entonces, simplemente explorar, ver, conocer es una experiencia muy enriquecedora. Pero esta es la otra cara de la moneda. Y ustedes saben que me gusta hacer lo más real posible, mostrarles las cosas como son. Y bueno, así lo viví yo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias por verme.